Muy buenas noches, amigos. En esta ocasión, bueno, estoy precisamente en el hogar de una familia neolaredense de mucha trayectoria, con mucho sentido y compromiso social, de la cual, pues, el día de hoy estaré en forma especial hablando de uno de los miembros de esta familia muy reconocida en Nuevo Laredo. Y me refiero precisamente a Araceli Cárdenas de Muñoz, que esta tarde me abre las puertas de su casa, para poder compartirles a ustedes lo que ha sido el fruto de su trabajo, tanto en el aspecto de la pintura como de la literatura. Y como todos ustedes saben, hablar de la literatura es hablar de la emoción, de la expresión a través de palabras que son plasmadas en una hoja de papel, pero que tienen vida propia y que anidan en el corazón de quienes las escuchan. Y en esta ocasión, pues, estamos precisamente para hablar sobre la presentación del libro de Araceli, titulado Dualidad. Así que voy a darle la bienvenida en este momento, enfocando a Araceli, que nos hace favor de recibirnos en su casa. Buenas noches, Araceli. Buenas noches. Nuestros amigos en estos momentos te están observando a través de las redes sociales. Buenas noches a todos. Y bueno, pues, sabemos que no eres una persona muy acostumbrada a las entrevistas, porque te gusta mucho mantener tu calor de hogar. Pero en esta ocasión, pues, te agradecemos muchísimo que nos permitas estar en contacto con todos nuestros amigos aquí, en la calidez de tu casa, para hablarnos de este libro que presentarás próximamente. Bueno, pues, es un libro que desde hace muchos años he estado escribiendo poemas, desde los 12 años de edad. Y que después de mucho tiempo me decidí a publicar, este, con el apoyo de mi hermana y una amiga, este, pero que de verdad lo pensé mucho. Me ofrecieron en diferentes ocasiones publicarlo, pero, pues, no, no me sentía segura de querer hacerlo y ahora, bueno, ya aquí estamos. ¿Tuviste la oportunidad de formar parte de uno de los talleres literarios más representativos de nuestra ciudad? Háblanos de esta experiencia. Bueno, el taller de arte de nacimiento en realidad fue una, un lugar donde yo me sentí identificada con otras personas que les gusta escribir, pintar, cantar, en fin, todos. Todas las artes. Todas las artes. Todas las artes que hay. Y compartir con ellas fueron veintitantos años de sentirme como en mi casa y con mucha amistad y cariño con todas las que pertenecían al taller. Y que definitivamente, pues, nos dan la oportunidad hoy en día de conocer parte del legado surgido de ese taller. Por ejemplo, con doña Irma Pro, de Aguiar, en el caso de nuestro compañero y amigo Santos Francisco Hernández, de Aida Eiras, por ejemplo. Personas. Todos, cada uno en su área, muy buenos. Así es. Muy buenos miembros que tenían. Algunos ya han ido, ¿verdad? Sí. Los que quedamos, seguimos siendo amigos y seguimos queriendo igual. Y sin embargo, como tú dices, físicamente no están, pero el legado de su obra, de lo que ellos escribieron, de las canciones que interpretaron, de los cuadros que en algún momento plasmaron, pues queda ahí en nuestros corazones y en nuestro recuerdo como parte de ese legado. Y en esta oportunidad tú estás haciendo algo que viene a ser un regalo para tu familia también. Este libro, háblanos de su contenido. Bueno, el libro le puse dualidad y pienso que todos los seres humanos, hasta el más malo, tienen una pista de bondad y el más bueno, pues también algo de maldad. Todos los seres humanos tenemos un poco de maldad y un poco de bondad. Sí. O mucha bondad y poca bondad, o en fin. O sea, pero siempre hay esa dualidad en todos los seres humanos. Definitivamente siempre hay una parte misteriosa y desconocida que a lo largo de la vida pretendemos descubrir de nosotros mismos. En esos poemas que tú recopilaste, háblanos acerca de qué temáticas tratas en tus poemas. Mi poesía creo que es un poco juzgar o querer saber, entender las cosas de Dios, ha sido una búsqueda de Dios, ha sido criticar las injusticias, a veces los gobiernos. Es una poesía un poco de crítica y de reflexión, más que nada. En un momento dado, se me antoja pensar que a través de escribirlo, tú misma buscabas esas respuestas dentro de ti, o en un momento dado una respuesta a través de una señal de Dios ante lo que te podías cuestionar al momento. Y así ha sido siempre mi vida, cuestionar, cuestionar. Y bueno, al final de cuentas ya a esta edad como que aceptar las cosas que nos ponen la vida, porque todo es una enseñanza de la señal del tiempo. Sí, definitivamente. Yo creo que has tenido la oportunidad a lo largo de tu vida de vivir diferentes experiencias, que lo mejor de todo es haberlas escrito, haber querido plasmar en ello tu sentir, tus emociones. ¿Cuál de ellas es la que te podría identificar más? ¿Con cuál te identificas o que habla de forma muy cercana de quién eres tú? Pues yo creo que la de loca. Es una poesía que casi todo el mundo ha oído, pero en ella reflejo bastante mi forma de pensar, la crítica, mi gusto con algunas cosas. Y que al final de cuentas termine en eso, que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco poder. Sí, donde de alguna manera se requiere a veces un poco de locura para entender la realidad, se requiere un poco de amor para poder sostenerse en la tristeza. Y de alguna manera se requiere un poco pintar de colores una realidad que muchas veces nos llena de oscuridad nuestra alma, ¿no? Entonces, y este libro en el cual tú plasmas diferentes formas de sentir a lo largo de la misma, también hablas de forma esperanzadora, de cómo el hombre puede cambiar su mundo si él se lo propone. Claro, así es. En nuestras manos está el cambiar el mundo. Lo que pasa y sucede, desgraciadamente, es que hay ya menos comunicación con los hijos, menos acercamiento. No sé si las épocas son diferentes también. Y a lo mejor yo vivo en el pasado, pero creo que pues todo lo que queremos de nuestros hijos se los tenemos que decir a través del ejemplo. Claro. Bueno, pues es que como mencionas, yo creo que el mundo cambia, pero las necesidades y los valores del individuo siguen siendo los mismos, ¿verdad? Y en esa poesía sabemos que en algunos momentos también tuviste la oportunidad de que te solicitaran escribir algunos poemas con temáticas quizás ajenas a tu propia experiencia. Sí, también. Así es, que nos dio la satisfacción con ese arreglo que hiciste, esa adaptación a lo que eran los versos del poema, que definitivamente quienes hemos puesto nuestros ojos en tu obra, no solamente literaria, sino pictórica, nos damos cuenta de la gran calidez, pero también de ese corazón rebelde que hay en tu interior. Háblanos de cómo mantener esa rebeldía ante el mundo que hoy existe, porque tú mencionabas hace un momento que sí, las épocas cambian, pero hay cosas que no son comunes en toda época. Bueno, lo que sucede es que los malos ejemplos, y la gente le presta más atención a un delincuente, hace prensa, digamos amarillista, de cosas que no son un ejemplo para los demás, y deja pasar tantos inventos, tantas cosas científicas que hay ahorita, y que no les dan importancia, o a un escritor como en sí, la poesía, y ya no es del gusto de todo el mundo, ¿verdad? Sí. La pintura a veces la aprecian, a veces no, muchas veces prefieren pagar por una bolsa que van a usar una o dos veces, y ya no sé, la van a usar nuevamente porque... Pasó de moda. Ya la vieron, o no sé, un cuadro que tomó mucho tiempo en hacerlo, pues simplemente no lo aprecian, el arte creo que es estar perdiendo los desvalor. Sin embargo, sabemos que el hombre se expresa a través del arte, o sea, a través de una escultura, a través de una pintura, ¿sí? Y yo creo que esta es la invitación que queremos hacer esta noche. Araceli, háblanos, por favor, de cuándo se va a llevar a cabo la presentación de tu libro, en dónde va a ser, en qué horario, para que las personas puedan acompañarte. Claro que sí, quiero invitar con mucho cariño a todos mis amigos, aunque no les llegue la invitación personalmente, es imposible, pues, abarcar a todos, ¿verdad? Pero a todas mis amigas les invito a que estén el 21 de mayo, a las cuatro y media de la tarde, en el... ¿Es en Estación Palabra? Estación Palabra, sí. Gabriel García Márquez. García Márquez, exactamente. Te digo que ni de eso me enteras. Sí, porque me estoy distraída. Es uno de los espacios más bonitos que hay aquí en nuestra ciudad, en donde se va a hacer la presentación oficial de tu libro. Bueno, ¿qué se siente tener el resultado de tu trabajo, de toda una vida en tus manos? Ese compendio de poesías que en algún momento te dice la tarea de selección. Pues mira, más que nada, es un legado que le dejo a mis hijos, algo que les deja su abuela. Dicen que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Así es. Que debes de dejar. Sí, bueno, pues ya sembré en mi juventud un árbol que ya está bastante grande, o varios árboles. Mis hijos también, tres que adoro, y nietos. Y bueno, ahora el libro que es para ellos también, un pequeño legado de mi forma de pensar. Bueno, pues en esta ocasión que estamos a través de las redes sociales, Araceli, déjame decirte que nos permite, cuando se trata de comunicarnos, nos da la oportunidad de ser muy flexibles y hacer cosas que muchas veces no se hacen en un estudio de televisión, pero sí con un teléfono en donde podemos nosotros abarcar el espacio en el que nos encontramos. ¿Nos podrías permitir mostrar tus pinturas a quienes nos están acompañando, las que tienes aquí en tu espacio? Sí, bueno, pues permítanme. Las más bonitas siempre se las llevan, pero aquí tengo algunas focas de las. Porque sí vamos a tener una exposición tuya también a la entrada. Háblanos de esto que estás preparando. Bueno, pues lo poco que tengo que se ha quedado es lo que puedo llevar. Pise alguno o dos cuadros más que le pida prestadas a algunas personas. Pero limitado, o sea, no mucho sobre eso. Porque acuérdate que hay que acarrear rayetes y marcos. Así es, y muchas veces las dimensiones de las pinturas o los cuadros que son pesados. ¿Qué significa para ti este momento? Porque verdaderamente decías, no es algo que tú hubieras buscado, que en algún momento hubieras pensado que se pudiera haber realizado. Sin embargo, está sucediendo. ¿Qué está significando para ti? ¿Qué está trayendo a tu vida como novedad? Pues para mí que me gusta la vida muy sabrosa. Siento una gran responsabilidad, cosa que no tomo muy en serio todavía. Me gusta vivir la vida cómodamente. Pero sí es también una satisfacción muy grande que se pueda llevar a cabo esta presentación de mi libro. ¿Te has puesto a dimensionar lo que significa que tu libro llegue a manos de alguien y ejerza cierta influencia en la persona al momento de comprender las letras que tú has escrito? Pues mira, me ha tocado en vivo, ¿verdad? No alguien que lea, sino viéndome declamar, pues a veces la identificación. Muchas personas con mi forma de pensar. He visto gente que ha llorado con algunos de mis poemas. O que en algún momento se han sentido como yo, con esas dudas en la mente, con esa rebeldía, con tantas cosas que nos suceden. Y que a través de las letras, pues expresamos, ¿verdad? Aunque no sean nuestras vivencias a veces, pero sí una forma de ver cómo son las cosas. Es que es increíble la magia que logra crearse cuando de pronto conectas un cuadro que está expresando quizá una emoción, que está experimentando un tercero y que de pronto te queda, vaya, te atrapa en la imagen. O la letra de un poema, los versos de un poema que de pronto expresan con mucha claridad la vivencia que acabas de experimentar y que muchas veces no logras compartir con palabras o no logras expresar vivamente. Pues mira, de verdad me siento contenta que la gente pueda apreciar un poco de lo que he hecho a través de los años. Y que espero que estén contentos, que nos juntemos todas las amigas, que les invito de todo corazón. Y ahí las esperamos a las cuatro y media. Cuatro y media, próximo 21 de mayo, en lo que es el espacio de Estación Palabra, Gabriel García Márquez, donde será la presentación. Y quisiera hacer referencia a la portada de tu libro, porque tiene un aspecto muy particular que yo quisiera que mencionaras. La imagen que representa la portada de tu libro. Bueno, esa portada es un autorretrato que hice hace bastantes años, quiero aclarar, en el 93. Entonces no vayan a creer que me estaba haciendo el favor. Cuando me escucho, el bien y el mal, se sentes ahí en ese cuadro, esa mitad y mitad. En una parte, aunque no se note mucho en la portada, tengo un halo de ángel. Sí. Tengo mucho. También un cuernito y pues la mitad un poco más dura en la expresión y más clara, más nítida en la parte bona. Bueno, pues vamos a ponernos de pie para poder ver algunos de estos cuadros, Araceli, y poder recorrer junto contigo. Aquí tenemos el primero. Descríbenos, por favor, un poco este cuadro que estamos viendo. Son copias, son cuadros que me gustan y que quiero hacer una... ¿Litografía? Ese es chamano. Sí. O sea, es pintura, pero una copia de un cuadro hecho por otro autor. Ah, muy bien. Y aquí tenemos en el 2009 con tu firma en ese extremo, en el extremo inferior derecho del cuadro. Y aquí tenemos otro cuadro que me encanta. Este cuadro, descríbenos, por favor, lo que representa. También es un ángel. Mira qué bonito se ve la imagen. Sí, es también copia, ¿verdad? Casi los he hecho pocos, solo cuando hay concursos hago cuadros originales, pero pues casi todos se vendieron ya. Afortunadamente es parte de la experiencia que has tenido de que muchos de tus cuadros están en los hogares. ¿Quieres que ponga luz para...? Estamos bien, yo creo que así favorece un poco a la pintura. Descríbenos esta. Esta realmente es una mujer, pues la cita le puse yo, no sé cómo se llama. Con alcatraces. Con alcatraces. Es también copia. Todos estos a excepción de uno que me queda aquí o no, que son originales. Sí. No sé si quieres que lo ponga sobre algún tal... Mira qué bonita. Sí. Si el cuerpo... Te lo voy a poner... Sí, vamos a ponerlo acá si quieres en el sofá. Y así podemos mostrarlo. Sí, el cuerpo preso, la mente libre. Ajá. A ver, así si quieres sostenerlo un momentito, ahí le estamos observando. Y qué bonito, refleja de alguna manera el deseo de liberarse de esas rejas. ¿Cómo dices? Liberar el alma o la mente. Ajá. Yo creo que de alguna manera estos cuadros, ¿cómo lo describirías en relación contigo? ¿En qué momento lo pintaste? ¿Estabas, lo elegiste? Bueno, había un concurso y como siempre expresamos a veces nuestra manera de sentir. Sí. Yo de alguna manera también a veces me siento que no soy libre de hacer lo que... Lo que quisieras. Lo que tu espíritu te reclama. Estamos atados a muchas cosas, ¿verdad? Sí. A creencias, a religiones, a la moda, en fin. A formas de ser y pensar. A formas de pensar, etc. A mil cosas que estamos siempre atados. Limitados. Limitados. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los cuadros. Vamos a volver a tomar asiento para continuar con esta entrevista, Araceli. Porque vamos a darle nada más una probadita de lo que será, lo que estarán ellos viviendo en esa presentación de tu libro el próximo 21 de mayo. Entonces, si hace la presentación de tu libro, ¿qué comentarios has recibido de las personas que ya han estado enteradas de la presentación? No, pues todo el mundo me dio gusto, ¿verdad? Gracias a Dios he tenido el apoyo de todas las amigas que por fin me decidí. Y, pues el apoyo de mi familia, más que nada. ¿A quién le dedicas este libro? Pues a mis papás, que ya están con Dios. Pero que gracias a ellos, pues somos, yo la familia como somos. No tengo palabras, porque así es como se predica. Bueno, y tú me hablaste y aparte yo tengo algo de referencia respecto a tus padres y lo que significó el compromiso social de ellos en vida para nuestra ciudad. Este, háblanos un poquito de tus padres, de lo que dejaron en ti. Pues mira, ante todo, la sencillez. Mi papá siempre nos enseñó que todos los seres humanos somos iguales. Que no podemos hacer discriminaciones con nadie. El ejemplo de la honradez. Porque eso, en eso, mi papá era así... Estricto en eso. Estricto en eso. El comportamiento que le salimos, medias difíciles todas, ¿verdad? Porque somos muy rebeldes. Y aparte, él era muy serio y nosotros no se acuerdan. Mucho, pues la pachanga y el ágil, todo eso. Me encanta. Esta grabación... Mi mamá era una persona muy calmada, este, muy amorosa y, bueno, para mí perderla fue algo... Duro, ¿no? Sí. Yo creo que para todos nuestra madre es algo de lo más importante de las personas en nuestra vida. Ajá. Pero lo mismo, pues, su negación y su amor que nos dedicó a pesar de ser otro. Sí, definitivamente. Yo creo que una familia bien cimentada, donde la presencia de ambos, pues, dejó un importante legado y gran formación para ustedes. Y, bueno, yo quisiera que me hablaras en este momento de alguien que también siempre es imprescindible en la vida de toda persona. Que con el apoyo, sin duda alguna, incondicional de tu esposo. Que, bueno, yo siempre te has expresado muy bonito de él. Sí, porque yo siempre he sido rebelde, he sido, pues, muy aventurera y yo le era muy pacífico, pero siempre me ha apoyado, ¿verdad? En todas las locuras que se me ocurre. Sí, no, pues, me da muchísimo gusto que esta entrevista, además de que en estos momentos la están viendo en vivo por completo, vamos a poderla compartir con tus familiares, con tus hijos, con quienes forman parte de ese círculo que tú aprecias y quieres mucho. Y que, bueno, déjame decirte que hacer un libro no es cualquier cosa, porque implica muchas vivencias, muchas experiencias que quedan plasmadas y que vienen a ser un retrato de ti. Si pudieras decirme en tres palabras una descripción de ti misma, ¿qué palabras utilizarías? ¿Te la puse difícil? ¿Te la puse difícil? Rebelde. ¿Y te me gusta gozar la vida? A pesar de que soy peligroso, rebelde, pero gozar la vida a muchos, al extremo, vale. Disfrutar el presente porque nunca sabemos si mañana vamos a estar. Pues yo lo resumiría en una sola y es auténtica. Eres una persona que desde que he tenido el gusto de conocerte siempre te has mostrado tal como eres y eso es algo que se agradece, que se agradece a la vida y que, bueno, pues en esta ocasión quiero darte las gracias por esta entrevista, por recibirnos aquí en tu hogar. Te felicito por tu facilidad de palabra. Hace mucho tiempo que no hablaba yo en las cámaras, desde el presidente del taller, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Arecel. Sí, si no hablo de lo mejor posible, pero ya estoy viejita, ¿qué entiendes? No, bueno, pues yo creo que te despidas de todos nuestros amigos a través de las redes, haciéndoles una invitación y vaya, regalándoles una frase que para ti sea muy especial. ¿Algún verso o alguna frase que sea muy particular para ti? Me hubieras dicho antes que te preparaste. O de alguna, alguna... Yo solo pido a la vida de mí. O sea, que dice, yo solo pido a la vida de López Puzco, nada más. Una familia unida, la salud y la lista. Ay, qué bonita. No me interesa el dinero. No, no, está perfecto, está perfecto. Yo creo que muchas veces las palabras que surgen son las que deben ser, ¿sí? Sin más ni más. Y tú decías hace un momento, haciendo referencia al poema de Loca, el último verso, por favor. Bueno, el último verso es para mi esposo, y dice, Loca, porque me quedo extasiada viendo tus ojos que amo, aterrándome a tu mano y hablando con la mirada, porque tiemblo como gota de rocío ante el bello amanecer, porque siento que mi mundo es unido y lo puedo continuar. Tal vez soy loca y soñadora, hoy luz porque al cielo boca. Solo hay una verdad que aflora, y es que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poder. Muchísimas gracias, qué hermosa. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues, de esta manera me despido, Araceli, de nuestros amigos. Con esta imagen tuya, como lo dije hace un momento, totalmente auténtica, totalmente, Araceli. Agradeciéndoles a ustedes que nos estén acompañando en este momento. Estamos aquí, acompañada de los cuadros, acompañada de Araceli. Y nos despedimos, agradeciéndoles a todos ustedes que hayan estado conectados. Y como les dije hace un momento, les esperamos el próximo 21 de mayo en Estación Gabriel García Márquez, en punto de las 4 y media de la tarde, para poder ser testigos de la presentación de este libro, Dualidad, que desde su propio nombre nos invita a recorrer ese misterio que hay en cada uno de nosotros, en donde el bien y el mal impera, pero donde también está el amor en toda su magnitud, en toda su belleza. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Que tengan una excelente noche. Bye, bye.